feliz y bonito día martes tenga usted muchas gracias por acompañarme a un nuevo vídeo de mi canal si es primera vez que anda por acá déjame presentarme brevemente mi nombre es johan melgar y yo les estoy compartiendo información en tendencia y diversidad de temas lo que es el tercer paquete del estímulo económico los cheques el irs desempleo entre muchas otras cosas más en este momento en este vídeo vamos a hablar de lo que es los taxas estamos ya en esta temporada y yo he estado diciéndole en vídeos anteriores que usted va a poder pedir esos cheques que le han faltado y otros tips que usted necesita saber o claves para poder usted recibir esos reembolsos o créditos que le hacen falta así que quédese hasta el final de este vídeo información sumamente importante hay casos sumamente especiales que usted probablemente ni esté seguro de cómo hacerlo como por ejemplo lo que son mil cien dólares extra que no sé pero si usted lo sabrá pero yo lo voy a explicar de dónde salen esos mil cien dólares que probablemente no los haya recibido y que usted los tiene que recibir pero tiene que saber solicitarlos si usted aún no se ha suscrito a mi canal le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información en tendencia y de muchísima utilidad bien comencemos con los detalles es la temporada de taxes y hemos estado hablando ya largo tiempo acerca de esos cheques de ayuda sabemos que hubieron cheques de 1200 cheques de 600 de 500 600 y bueno hay una diversidad de cantidad dependiendo de su situación si es soltero casado y dependiendo hay variedad de situaciones pues bien esos son los cheques de estímulo o también conocidos como pagos de impacto económico bien vamos a aclarar algo cuando es que usted puede pedir esos cheques estamos hablando principalmente cuando usted no lo recibió yo tengo gente que me ha dicho johan recibí el primer cheque de 1200 pero no el de 600 pues acá vamos a hablar cómo usted los puede recuperar cómo puede obtener ese reembolso de 600 dólares que no le llegaron esos 1200 dólares que no le llegaron entre otros también le repito usted sólo puede hacer eso si no lo recibió o si recibió una cantidad menor a la que tenía que haber recibido también hay casos especiales cuál es ese caso especial más consistente o más frecuente que puede haber también es que usted haya tenido un hijo en 2020 si usted tuvo un hijo en 2020 el aves no sabía nada de esto obviamente ya que ellos tenían información de ustedes del 2019 no del 2020 si usted tuvo un hijo tiene derecho a esos extra mil 100 dólares que le estaba contando porque porque por cada hijo eran 500 dólares en el primero y 600 en el segundo esa información está aquí en este vídeo el aves ha hecho oficial poder solicitar los cheques de estímulo ya que estamos en esta temporada de taxes o impuestos y ellos le llaman de forma oficial o de manera técnica crédito de recuperación de reembolso así se llaman y cuando se vaya a hacer esos taxes con la persona que le ayuda a la persona que usted le paga llegue claro con ello tiene que pedirle que revisa esta información y usted tiene seguro que es asegurarse que la información esté completa para que pueda pedir estos reembolso en caso usted le haya hecho falta algo o ese caso tan especial por ejemplo que usted ha tenido un hijo en 2020 usted o la persona que le ayude con los taxes o los impuestos normalmente siempre ha llenado de esta forma 10 40 o la 10 40 sr cuál es la 10 40 sr la diferencia es que esta es para personas senior esa es la gran diferencia pero realmente el objetivo y él es el mismo es para hacer sus impuestos o sus taxes no en este año estamos hablando de los dos de los del año anterior del 2020 ojo un dato importante si usted normalmente no presenta taxes ya que son ingresos muy bajos lo que usted tiene pero usted era elegible para recibir estas ayudas usted va a tener que presentar esas formas eso está diciendo el IRS pero hay una opción también en la que usted puede pedirlo directamente por medio del IRS de una forma gratuita y yo les voy a dejar el link de esta página en la descripción del vídeo para que usted pueda verlo si usted tiene ingresos muy bajos y no quiere ir donde una persona que le da los taxes también puede hacerlo ahí de manera gratuita y puede recibir ese reembolso aunque sus ingresos sean más bajos de lo que se necesitan normalmente para poder hacer los taxes esa es una herramienta gratuita también del IRS en la que usted puede hacerlo si usted gana menos de 62 mil dólares al año que obviamente tendría la lógica no y seguramente los podría utilizar otro dato importante cuando ustedes estén llenando esa forma bueno usted diga directamente a la persona que le está ayudando o a la que le está pagando etcétera que usted necesita que le ayuden con esa información de reembolso que usted no obtuvo que no recibió ese cheque y esa línea en el formulario va a ser la línea número 30 ellos obviamente ya lo saben ellos ya saben dónde está pero yo se lo estoy compartiendo como información general que esa línea 30 específica para estos reembolsos de los cheques que van a colocar en esta línea usted debe de haber recibido por correo dos cartas de parte del IRS cuando usted recibió esos cheques una es llamada el aviso 1 4 4 4 esa fue para el primer cheque para el segundo cheque usted debe de haber recibido otra carta en conjunto y esta es conocida como el aviso 1 4 4 4 guión B B grande o B de bueno como usted le quiera decir entonces esa fue para el segundo cheque usted necesita estas dos cartas ya que esas dos cartas dicen cuánto es la cantidad que usted tenía que haber recibido a pesar de ello existe la excepción en el caso en que usted tuvo un hijo tiene que aclararlo y tener la documentación que respalde que usted tuvo un hijo obviamente y presentarla cuando usted hace haciendo los taxes para esa excepción tan importante que serían les digo mil cien dólares en caso de que usted haya perdido esas cartas y digamos que usted recibió menos de la cantidad o no recibió o por ejemplo recibió el primero no recibió el segundo usted también puede encontrar esta carta creando una cuenta en el IRS en la página que es irs.gov fleca cuenta y también se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que usted lo puede buscar ahí en caso haya perdido esta hojita o en el caso de que usted nunca la haya recibido y considere que usted si es elegible en esta carta le repito va a estar especificada la cantidad que usted tenía que recibir ya sea de forma individual como soltero soltera o casado o casada de manera en conjunto. ahí va a estar lo que ustedes tenían que haber recibido esa es la cantidad que ustedes van a poner cuáles son eso estoy esta información que les voy a compartir ahorita son exactamente de el documento del IRS cuando usted llena esa esas esos formularios ya que el formulario realmente así explicado a detalle tiene una cantidad de mayor de 100 páginas el documento. el documento obviamente usted cuando llena la forma solo es como de alrededor de 20 páginas y se lo va y le va a ayudar la persona con la que usted está trabajando sus taxes o impuestos no entonces pero esto es de más o menos de más es de más de 100 páginas realmente y le voy a compartir información exacta con respecto a ello y cómo lo explican en ese documento. esos son claves para tener en cuenta al llenar la declaración de impuestos dice solo podrás reclamar tu crédito de recuperación de reembolso los cheques que no recibió o que recibió menos de la cantidad esperada si tus pagos de impacto económico los cheques recibidos fueron inferiores al crédito que te corresponde o no te llegaron. esto sucede cuando dice uno obviamente tienes que ser elegible pero no recibiste el primer cheque por ejemplo que era de los 1200 dólares o en el segundo cheque que fueron los 200 dólares si eras elegible y no lo recibiste o recibió una cantidad menor a la que decía ahí por ejemplo usted tiene derecho a reclamar ese reembolso. dos si tu primer cheque fue inferior a la cantidad de 1200 o 2400 si lo hicieron en caso de un matrimonio no y además la cantidad fue menor a los 500 dólares por cada hijo que usted tuviera no menor en ese caso usted también puede ser elegible y hacer la petición de este reembolso. en el caso 3 dice que si su cheque número 2 o el segundo fue menor a la cantidad de 600 dólares 1200 en el caso de un matrimonio en conjunto 600 por dependientes menores usted también tiene derecho a hacer esa petición de reembolso si fueron cantidades menores esas que les acabo de mencionar o no les llegó por alguno de ellos. dice el IRS por lo general eres elegible para reclamar el crédito de recuperación de reembolso si en el 2020 eras ciudadano estadounidense o residente de los Estados Unidos no eras un dependiente en la declaración de otro contribuyente y tenías un número de seguro social válido. ese es un muy buen punto creo yo que el que menciona que no es dependiente de otro contribuyente asegúrese de ello ya que de lo contrario usted estaría cayendo en un delito si intenta solicitar esta ayuda usted tiene que estar claro que usted no depende de nadie y que lo han declarado así de lo contrario si usted le pide y también lo pidió alguien más eso sería un delito así que asegúrese de tener eso bien claro. les repito hay un importante y un caso especial en todo esto el IRS ha tomado en cuenta para todas estas ayudas estos cheques la información del 2019 es decir ellos no saben qué pasó en el 2020 con usted en su situación familiar si usted se divorció si usted se casó y principalmente o más bien o lo más importante de esto si usted tuvo un hijo o dos o hasta tres o cada quien tiene una situación diferente tal vez usted tuvo la suerte de tener gemelos por ejemplo son dos hijos en este caso es decir cada quien tiene una situación diferente el IRS no sabe de esto pero en el caso de que sea un hijo que se haya tenido que es lo más común verdad porque es un año pues si usted tuvo un año pues si usted tuvo un hijo les recuerdo en el primer cheque de ayuda usted tenía que recibir 500 dólares por este hijo en el segundo cheque de ayuda o segundo paquete tenía que recibir 600 dólares por este hijo en total usted tendría que recibir una cantidad extra de 1100 dólares que usted puede pedir como reembolso ya que a usted le pertenece por tener ese nuevo integrante de la familia y tan preciosa y tan preciosa y tan preciosa obviamente en su vida entonces usted tiene derecho a esos 1100 dólares ya que el IRS no sabía en 2019 y puede hacer la petición de ello eso sí usted tiene que demostrarlo obviamente así que ese es un caso especial espero le haya quedado claro espero que ahora tenga más claro que si puede hacer la solicitud en caso que usted no haya recibido ciertos cheques o si o si recibió una cantidad menor cuando esté ahí haciendo sus taxes dígale a la persona que le ayuda y es la línea 30 les repito nuevamente es donde tiene que ir toda esa información utilizar esas cartas que le repito desde que vaya a ir a hacer los taxes lleve estas cartas si usted no recibió esos cheques o recibió una cantidad menor lleve esas cartas y si no las tiene las perdió lo que sea en la descripción del video está el link donde usted tiene que buscar bueno crear una cuenta y ahí también está para que usted pueda verlo y de lo contrario puedes decirle igual a quien está preparando los taxis para que le ayuden con ello así que espero que esta información le haya servido es sumamente importante espero yo que les sea de utilidad espero que ha aprendido mucho con esto y puedan servirle de mucho si usted también conoce a un familiar amigo que está en esta situación principalmente les repito si no les llegó el cheque les cayó una cantidad menor o tuvieron un hijo en 2020 compártanle este vídeo le va a ser de muchísima utilidad a la hora de hacer los taxis pero le haya gustado y me le deja una manita arriba el vídeo déjenme preguntas sugerencias comentarios allá abajito y voy a estar respondiendo a todos en cada uno de ellos por menos lo intentaré le doy mi palabra mi nombre es Johan Melgar si usted aún no se ha suscrito le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información en tendencia de importancia en estos momentos y nos vemos en un próximo vídeo